Vamos a ver Cuando estés cerca de ti, yo estoy contento No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona amada ¡Vamos! Júrame Que aun te pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame Que no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame Con un beso apasionado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiereme Quiereme Mi amor Quiereme hasta la locura Y así sabrás la amargura Quiereme Que estoy sufriendo por ti Que el cariño que te di Quiereme Quiereme Que estoy sufriendo por ti 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 Que estoy sufriendo por ti